Esta sandía nariega, que me encierra un dolor, y se enrede a la rueda, como jugando. Y se enrede a la rueda, como jugando, un palito en el aire, y aunque fuera la santa, corazón se perdiendo, como una raza. Y se enrede a la rueda, como jugando, un palito en el aire, y aunque fuera la rueda, como jugando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.